Música 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 ¿Cómo está? Pues espero que súper bien Bueno, hoy les traigo un nuevo videito bien interesante en el cual vamos a trabajar todo lo que es el área frontal para que vean cómo se elimina toda esa área de acá y vean cómo se trabaja. Cómo yo puedo bajar, por ejemplo, los frizos para que quede totalmente lacio esta parte. En lo cual vamos a utilizar tres tipos de cepillo, que está este con el cual voy a trabajar el área frontal, esta parte de acá. Este lo voy a utilizar para estirar el cabello y este es para darle lo que sería ya la forma del cabello. Bueno, en breve volvemos ya con la modelo lista para pasarle el blower y empezar lo que es nuestro blower ya más adelante. Y empezar un laciador, lo cual no va a servir de mucha ayuda, pero no es opcional, no es tan importante colocarlo, pero cuando a una persona le gusta el cabello totalmente lacio, lo que hacemos es que le aplicamos un producto de terminación. Este producto es de los Blum, es muy bueno. Miren la forma, como es, es líquido. Lo vamos a hacer es que vamos a aplicar una pequeña cantidad en el cabello y vamos a empezar lo que es la pasada de nuestro blower. Yo voy a iniciarlo con este y vamos a bajar la clenca. Lo que vamos a hacer es empezar nuestro raíz estirando. Muy bien, miren como yo coloco el blower y voy bajando. Vamos a estirar de nuevo. Y vamos bajando. Recuerden estirar bien el cabello. ¿Por qué vamos a estirar bien el cabello? Porque es donde nos permite dar la facilidad de que el cabello quede estirado y dure mucho más tiempo. Entonces, lo que yo hago es que después que estiré el cabello, hago lo que es un conteo, cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez y voy bajando. Hago lo mismo, los mismos diez, voy haciendo mi conteo, voy bajando y hago lo mismo también medios y puntas. Y aquí vamos a cambiar de seguimiento. Y aquí vamos a cambiar de seguimiento. Y lo que estamos trabajando es nada más con lo que es el calor del blower. Esto me va a permitir sacar la hembrilla al cabello. Y vamos a trabajar lo que son las puntas sin dejarlas fuera del cepillo. Miren como quedó el cabello, con mucho brillo y bien estirado, que es lo que se busca y lo que busca cada cliente a la hora que le pasen el blower. Cuando continuamos acá, seguimos pasando lo que es nuestro blower. Y aquí vamos a hacer las secciones para así tener la facilidad de pasar el blower. Vamos a colocar nueva vez un poquito de lo que es nuestro laseador para que vean la diferencia de cómo queda el cabello. Ya saben, son diez pasadas. Yo la hago rápido por el hecho de que como trabajo más rápido, se me hace más fácil de hacerlo. Pero ustedes que están aprendiendo conmigo, se le va a hacer un poquito difícil al principio, ya que como no están acostumbrados, se le va a hacer más difícil de hacerlo. Pero es un simple conteo, se le hace haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y pasan a las dos comunidades burlas. Y hacen lo mismo. Cuentan, miren que lo estoy haciendo despacio para que aprendan. Voy a hacerlo muy despacio. Y miren como yo conozco el blower, que lo coloco un poquito retirado de lo que es el cabello. Eso me va a permitir sacarle el brillo al cabello sin la necesidad de quemarlo. Yo tomo este pequeño cernillo, porque este cernillo lo siguen bien. Y recuerden, las diez pasadas, el nuestro cabello sin quemar al cliente. No lo quemen. Y lo almacenando. Va pasando poco a poco. Y agarra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta es otra forma. Y va contando. Miren que. Miren como este cabello suelta sufrirlo totalmente. Y como queda. Láceo y bien estirado. Miren como esas puntas quedan bien selladas. Muy selladas. Miren como se ven. y miren como se ve el cabello que se ve totalmente con mucho brillo y se ve excelentemente bien pasado el blower. Bueno continuamos acá. Yo hago secciones grandes porque ya estoy acostumbrada pero las que no están acostumbradas pueden hacer secciones pequeñas. Cuando hago secciones grandes esto me permite trabajar el cabello con más rapidez y abarco menos tiempo lo que significa que eso me va a eliminar un poco del tiempo que me tomo poniendo pocas secciones. Si no es que no te queda mal te va a quedar bien pero si vas a ti te ahorras tiempo. Entonces vamos a continuar la parte de abajo. Bueno a mi se me olvidó y seguí trabajando con el cepillo grande lo cual ya estoy acostumbrada a hacerlo pero la que no saben comí el cepillo pequeño para que vean pues también se trabaja con diferentes cepillos. Primero empiezan por abajo subiendo hacia arriba le dan las mismas pies pasadas y enfría y vuelven otra vez y pasan lo mismo. Pasan lo mismo de arriba hacia abajo. Eso es para estirar esa línea. Estirar esa línea. Te espire todas las áreas. Todas las que áreas. Están súper calientes. Y cuando tú haces esc vielä, Sí estiras, tire y estiras, cuentas. Te pueden siempre contar, siempre. no dejen de saltar. Cuando tu cuentas, sabes que haces menos tu trabajo, no haces más malvidez y sabes que el cabellero se va a quemar en este tiempo. Bueno, yo continuo acá la sección de nuestra pasada de blogger. Aquí yo lo estoy haciendo despacio, muy, muy despacio, para que vean como yo lo hago y aprendan con más facilidad. Miren como yo agarro el cepillo y simplemente lo dejo robar con las puntas. Y voy dándole vuelta poco a poco, poco a poco, hasta obtener el grupo A seccionado en dos, para que vean frontearse y vamos a trabajar esta parte de acá, ya tiene el glaseador previo ya, y vamos a estirar. Miren como estiro y paso rápido, ya que esa parte es la parte donde está la oreja y se siente más caliente. Lo que voy a hacer es unir, unimos y vamos a levantar. Y lo que hacemos ahora es levantar hacia arriba. Y vamos a pasar una extrapada. Vamos a levantar. Vamos a levantar ahora la otra parte que es esta. Recuerden siempre de estirar. Y pasar el blogger por todos los laterales y todos los ángulos del cabrero. Vamos a estirar y vamos a ir pasando poco a poco. Vamos a levantar. Y con el empate. Volsa pasada. Vamos a trabajar el otro lateral. Como pueden ver. Este otro lateral y sube hacia arriba. Siempre veis en el cabello, o no crece el cabello. Si el cabello crece hacia abajo, usted lo estira hacia arriba. Aquí lo estira hacia arriba de usted. Y va pasando su blogger por poco. Estamos peinando toda la parte. Y vamos pasando su blogger por poco. Yo voy haciendo mi blogger por poco. Yo voy haciendo mi conteo aún así. Es de, pasando mi blogger rápido, yo hago mi conteo. Cuando tú haces tu conteo, el cabello se mantiene y eso les ayuda a lo que es ya la práctica del blogger. Y ya tú lo haces automáticamente. Con el glase recto. Miren como ese cabello se está mirando, que se ve con sumamente brillo. Aquí vamos a seccionar en dos. Y vamos a aplicar un poquito nada más. Lo que es el glase recto. Aquí es, tiran bien hacia atrás. Y hacen pasadas en los lápidos. Vamos a estirar hacia arriba ahora. Y luego vamos a estirar hacia los laterales. Y vamos a estirar. Y pasar lo que son las puntas. Estoy haciendo despacio para que vean como se hace. Y vean como queda el cabello. Entonces, después que hacen esto, lo que hacen es unir los cabellos con los que ya han pasado el dolor. Esto se llama sellar. Cuando tú unes, tú sellas todos los cabellos para que sea una sola. Entonces, vamos a pasar sección aquí adelante. Y lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de glaseado. Bueno, aquí vamos a tomar el cepillo pequeño. Y como les dije, la pasada del lower es muy importante porque vamos a trabajar todo lo que es el área frontal. Miren que no trabaja el área frontal para dejarlo de último, para que vean como se trabaja estos laterales. Entonces, vamos a trabajar con este cepillo. Y se hace de la siguiente manera. Estiramos. Miren como yo coloco el cepillo. Lo coloco así y estiro debajo del cabello. Miren como tomo el cepillo. Lo agarro. Este dedo es el que me va a agarrar a sostener lo que es el cabello. Y estiro. Estiro hacia atrás. ¿Qué yo hice acá? Cuando yo estiré y pasé, lo que hice fue pasar el blower haciendo en excepciones pequeñas, lo que significa que también ahí hago lo que sería el conteo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago aquí, no hago esto, no lo pego del cuero cabelludo, sino que le hago como un ángulo, ¿no? Como un ángulo, ¿no? Como un ángulo. Y eso lo que hace es que me ayude a pasar el blower. Si me dejen quemar así. Entonces, estiramos. Estiramos de nuevo. Y seguimos estirando. Ok. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a estirar. Hacia el frente. A estirar. Así. Vamos a peinar la muña toda hacia el frente. Peinamos. Y seguimos pasando el blower hacia arriba, como si hubiese sido blower hacia arriba, pero no lo es. Y tomamos el cabello y hacemos como un ángulo. Hacemos esto y volteamos. Cuando volteamos, hacemos esto. Volteamos y podemos cambiar de forma de blower. O podemos hacer esto también, cambiando la misma forma, la misma dirección que lleva el blower. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, de esta manera. Y soltando. Y soltando. También hay otra forma de hacerlo, que es colocando el cliente de este lateral y tomando el cabello hacia el otro lateral. Colocamos el cabello hacia arriba. Y lo colocamos aquí. Y lo colocamos nuestro blower. Y lo que hacemos es soltar nuestro cabello. Y luego que hacemos esto. Llevamos el cabello hacia donde queremos. Voltega. Hacia donde queremos. No, para acá. Hacia donde queremos. Y así el cabello queda con la forma que queremos que queden las puntas. A ver cómo quedan esas puntas que quedan hermosas. Y con la forma que se utiliza mucho hoy en día. Vamos a trabajar nuestro lateral. Esta parte de acá. Y lo que vamos a hacer es subir hacia arriba. Miren como yo lo hago. Chequeen muy bien como lo hago. O sea, voy subir un bol cabello. También hago esto con los dedos. Y voy subiendo el cabello. Agarro el cabello y voy subiendo. Cuando a veces sean necesarias. Se hace para que el cabello quede totalmente sin boca. Y mi cliente no sufra hacer una misterada. Miren como se hacen ahí. Miren como se ven esas pandas ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a estirar hacia atrás. Lo que es nuestra pasada de glower. Bueno, en ella no se nota mucho. Mucho, mucho. Porque ella tiene un cabello normal de textura buena. Y me hubiese gustado que hubiese sido como una persona que tuviera el cabello un poquito con más de onda. Pero no hay necesidad. No importa si la persona tiene el cabello rizo o lo tiene más o menos una textura media. O lo tiene kinky el cabello. Lo pueden hacer de la misma manera. Lo único que son secciones un poquito más largas. Entonces yo voy a terminar acá. Para ya darle lo que sería la finalidad a nuestra pasada de glower. Miren. 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 y ya esto es para darle lo que es la finalidad a nuestro blog. Bueno, ya aquí yo terminé, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de botica para darle lo que sería ya la terminación. La aplicación de botica es una pequeña cantidad, nada más así es que le vamos a aplicar al cliente y se soa bien. Esto te permite para calentar lo que sería la silicona que contiene la gota, entonces eso te permite que se abran las moléculas, al calentarla y te sea mucho más fácil de aplicar y sea más suave en el cable. Aplique bien en las puntas para sellar y ya mi modelo está linda, super lista, muy bonita y miren, simplemente es con la pasada de las manos, ni siquiera le he pasado cepillo, ni siquiera le he pasado peine y miren como ese cabello se ve, con textura, se ve hidratado, se ve bien bonito, se ve con mucho, mucho brillo. Nada, nada, quería decirles que estaré muy pronto por Colombia, me encantaría saludar a unas cuantas de mis manos, pienso estar por allá el 4 de julio, con Dios mediante, gracias, espero que les guste este video, si quieren que les suba más videos, den sugerencias de cuáles les gustaría que les hiciesen. Muchísimas gracias, besos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!